Hola amigos, soy Mar Jiménez y vengo a contaros muy ilusionada que voy a estar tocando en Zaragoza dentro del tercer festival de música para las noches de verano. Esto va a ser el viernes 21 de agosto a las 10 de la noche en la azotea del Pablo Serrano. Espero veros allí. Tenéis toda la información en aragonmusical.com